Dice, haya dos múltiplos de 4 consecutivos cuya suma de esos cuadrados es 400. Este, 4 consecutivos son x, x más 1. Ah, dos múltiplos de 4 consecutivos. Vamos a ver, un múltiplo de 4 es 4x. ¿Vale? Sea x, 4 por 1, 4 es múltiplo de 4. 4 por 2 es 8. ¿Y el siguiente múltiplo de 4 cuál sería? No. 4x más 4. El siguiente múltiplo de 4. No el siguiente de este número, sino el siguiente múltiplo de 4. Los múltiplos de 4 son estos. El siguiente se consigue sumándole 4 al anterior. ¿Vale? Entonces son dos múltiplos de 4, cuya suma de sus cuadrados es 400. Esto se puede hacer por la cuenta de la vieja. ¿Vale? No hace falta ecuación, porque yo digo, a ver, pongo los múltiplos de 4, que yo lo hago muchas veces para saber qué estoy haciendo o qué me va a dar antes de hacerlo. Si hago 8 al cuadrado es 64 y 12 al cuadrado es 144, no me da. No sé lo que me va a dar, no me sale por la cuenta de la vieja. Tendría que probar mucho. Así que voy a hacerlo así. Esto sería 16x cuadrado más cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, más el doble del primero del segundo, que sería 2 por 4 es 48x por 4. Y me queda 32x cuadrado más 32x, y 16 menos 400, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 16 menos 400. 364, igual a 0. Aquí me faltan 2. Y ahora necesito la calculadora. ¿Hay una calculadora por ahí? Menos 32 más menos raíz cuadrada, de 32 al cuadrado, menos 4 por 32 por menos 384, partido 2 por 32. Sale un número polluito, pero bueno, 1024 más 224, partido 64, y me queda menos 32, más 224, partido 64, que es 3, 3 no un múltiplo de 4. Así sí, miento. Y el otro me da negativo, que no lo voy a considerar. La otra solución es menos 32, menos 224, es menos 4. Efectivamente, si yo cojo 4 por 3, que es 12, y el siguiente múltiplo de 12, que es 16, 12 al cuadrado es 144, y 16 al cuadrado es 256, y la suma de los dos es 400. Otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!